hola cómo se encuentran espero muy bien mi nombre es nelson para los que es la primera vez que andan por acá ando aquí en las calles de las vegas nevada buscando por cosas para re usar reciclar o revender aquí mire este es un que ya sé qué es miren yo creí que era un este un adorno para pegarse en la pared pero no miren qué bonito está bien chido este está mejor de lo que pensaba que era nada más eso pero con esto empezamos aquí le hace falta una bolita de estas pero no importa esta está un poco chueca tal vez pero la verdad que está hermoso y pues me lo voy a llevar vamos miren este barco está bonito ok es lo primero que nos encontramos gracias a dios aquí mero se va a ir este para que no se dañe está hermoso será lámpara saben que esta era una lámpara me imagino que prendían esos focos aquí le cortaron el cable pero pues así como adorno nomás si sirve se ve bonito déjenme a un lado porque va a pasar un carro así vamos un gran saludo en donde quiera que se encuentre como les digo yo estoy aquí en las vegas nevada muchas gracias a los que me han estado mandando ahí mensajes de que se acaban de suscribir muchísimas gracias gracias a todos esos que ya tienen tiempo acá con amigo en el canal y pues espero les siga gustando el contenido hago todo lo posible para que eso sea así parece que esta era una cama pero lo que nos vamos a llevar va a ser esta esta mesita está todavía bien buena una esquinera para ponerla ahí en la sala está buena pero no sé si era cama o que era ni modo lo vamos a dejar bueno me fui pensando y creo que esta es una cama verdad nomás se pone el colchón aquí encima y ya está una cama por eso me regresé y saben que si me lo voy a llevar al principio es que no le hallaba si era nomás parte de una cama y necesitaba aquí una una estructura pero no aquí va el colchón verdad sí tiene tiene hasta llantas esto está muy buena andando regando el tepache yo en dejarla la verdad ahí está listo reaccione a tiempo estacioné allá porque va a salir esta camioneta de aquí de mi izquierda pero miren aquí hay una una jaulita últimamente nos hemos estado encontrando muchas jaulitas y parece que está buena déjeme tratar de doblarla bueno allá trato aquí hubo un tiempo que me encontraba muchas cosas en esta en esta acera ok esta no le hallé para doblarla así la voy a echar luego con más calma la trato de doblar a ver que tenemos aquí parece que tenemos electrónicos y unos carritos de batería vamos a ver primero los electrónicos es una Toshiba una VHS esta está buena o es combo también es para DVD y para VHS bueno esta está buena este es un Onkyo buenísima marca muy buena marca así que también me lo voy a llevar este es para conectarle bocinas y que se oiga bien chido el sonido allí viendo una película viendo la de Spiderman miren está bonito aparte bueno vamos a agarrar el VHS y esos carritos los dejaron con todo y su su cargador esperemos y todavía sirvan bien yo creo que sí por eso les dejaron su cargador aquí miren aquí está su cargador y pues se han de servir este también trae su cargador ya están un poquito descoloridos pero una limpiada y pues si todavía sirven están bien ahí está todavía está funcionando este y y y saben que esta lámpara también me la voy a llevar y ahí está este déjenme darle una buena revisada este lo voy a tener que dejar porque viéndolo de aquí al parecer ya no sirve no este ya no sirve vámonos gracias a los que me comentaron que si les gustaría un en vivo entonces el día domingo de este no hasta el otro domingo 16 de enero si dios quiere nos vamos a aventar un en vivo vamos a ver esta hielera a ver si está buena aparecer aquí las los brochecitos para cerrarla no ya no los tiene pero no le hace a ver está buena solamente ese es el problema me parece tiene su taponcito para que para el desagüe está buena eh a ver esto para que es miren su manguito sale su agarradera como le llamen sale más se hace más grande pues está está buena no está quebrada eh no hombre que andan haciendo vámonos 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 estas cajas están bonitas están grandotas miren un área bien tranquilo aquí una comunidad cerrada y pues todo bien tranquilo aquí es esta televisión dice que es gratis y que todavía trabaja vamos a llevarla a ver si uno de los muchachos que juegan videojuegos se anima a comprarla el día domingo las compran porque estas todavía tienen las conexiones para dónde está dónde está estas miren hay unos videojuegos viejitos que todavía tienen esas entradas entonces por eso las compran porque las nuevas ya no tienen solo para solo para este el hd hdmi hdmi por eso las compran estas y además que lo lo viejito es lo bueno creo yo miren esta todavía dice que sirve y es bien viejita hay unas nuevas que se se arruinan bien rápido escuché un dicho que dice en incluso mister chacheras 33 él tiene un canal estaba viendo su video y dice que como dijo déjenme déjenme recuerdo o si ya me acordé que dice dios hizo la tierra y ya después todo se hizo todo está hecho en china pero esto no esto se vea que está hecho aquí en eeuu quien sabe vámonos voy a revisar esta puerta a ver si no está quebrada déjenme ver no está buena eh está buena está nomás hay que cambiarle las chapas ahí está miren está bien alta está alta esta puerta bueno yo creo que hay que cambiarle esto y queda bien está muy pesada pero así mero ya este domingo regresamos a las ventas ahí en la calle donde nos ponemos que es la es por la Cary cerca de Nelly's a cuidarnos amigos a ponernos mascarilla otra vez porque ya se escucha que otra vez la pandemia está cobrando fuerza así que todos a cuidarnos otra vez podemos ponernos mascarillas usar antibacteriales para no enfermarnos vámonos ahí está miren lo que hay aquí aquí está esta patrulla de policía esta este me lo voy a llevar pero miren este este está bien chido aquí está la puerta ahí está ahí quedó la puerta miren está chida está chida esta casita para que se metan a jugar ahí los niños caben unos unos dos tres niños pequeños si caben bien ahí bueno déjenme echarlo esta bicicleta no me la voy a llevar ya está ya está bien dañada miren así que solamente esas dos cosas ahí va ahí va ahí va ahí va como esta tan pesada como esta tan pesada está perfecto el espacio que le quedó ahí con la chapa bueno ahí está ahí está vamos a subir la patrulla esta va a caber aquí no vamos a ponerla así no está bien esta está bien ahí ahí no se cae es todo voy a ver que tiene una caja que está aquí a ver si tiene luces de navidad puede ser déjenme ver no, no tiene nada no tiene nada pero está buena está buena para almacenar esta a ver déjenme ver como le vamos a hacer porque híjole a ver aquí ahí está bien ahí no se cae se nos está acabando el espacio pero bueno vamos a seguirle un rato más la verdad no se que sea esto pero se mira interesante no se no se que sea bueno me lo voy a llevar ok quien sabe que sea ahí averiguo después ahí averiguo después bueno este si tiene el pingüino este aquí los tiene miren ok también me lo voy a llevar creí que no lo iba a tener y creí que era inflable pero no es es de otro tipo los de tomo está bien hay que guardarlos para navidad estos se venden muy bien ahí está este tiene un tipo de piezas para carro me parece miren no se lo voy a dejar no se lo voy a dejar vámonos miren están estas persianas y están buenas eh ellos no más yo me imagino que cambiaron pusieron algo otro estilo o pusieron de las mismas pero nuevas no se son varias yo pienso que estas si se venden en en el suami rapidito las voy a llevar tomo si no se venden esas las puedo echar al al fierro viejo como tienen aluminio la parte de arriba y de abajo son aluminio así que no hay problema vamos a ponerlos aquí está bonita esa casa me gusta ahí quedaron vámonos bueno pues ya terminamos por el día de hoy gracias a dios otra vez nos fue bien encontramos varias cosas buenas cosas que piensan ustedes yo pienso que nos fue bien otra vez miren aquí estamos al pie de estas montañas y pues la ciudad está por allá no se no se alcanza a divisar porque desgraciadamente miren toda la contaminación la tristeza mucha contaminación hace escuchar unos balazos pero lo que pasa que le pegan allá se ponen a disparar hacia allá unas personas que no deberían de hacerlo porque aquí no es zona de de pistolas bueno ahí está miren como les digo no se mira muy muy bien pero pues más o menos yo me despido de ustedes cuídense mucho nos vemos pronto en otro video el domingo nos vamos a vender las cosas que hemos encontrado así que un abrazo un saludo donde quiera que se encuentren y nos vemos pronto gracias por ver el video si les gustó regálame su like si no están suscritos consideren suscribirse hasta luego amigos y amigas y ¡Gracias! ¡Gracias!